¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al Mayora? Al Mayora, al Mayora, al Mayora No quiere que yo descanse, ni pare de trabajar Y no me paga la caña, como la debe pagar Abusado de Mayora, que no me deja descansar Abusado de Mayora, que conmigo quiere acabar Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar Si no me paga la caña, como la debe pagar Pues te dejo tu bate y me voy pa' la capital, Mayora Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar Si me manda a Catarey, con mucho gusto yo iré Allí el corte de caña lo paga mucho mejor Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar Oiga compadre Monchín, usted que sabe de caña Dígame cuál es la maña para usarla también Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar ¡Vamos para Río Jaina! ¡Vamos! ¡Vamos para pagar! Muevale para Baracol Porque ios sopan muy caliente Que los que quieren más llorar conmigo Que se me caigan los dientes Pa después que yo me muera Qué bueno era Felipe, no ves que tengo piti amplio, y tengo que dar mañé Pesa la caña bien bandole, bandole, pesa la caña bien bandole, bandole Cuando la máquina pita, que va subiendo la loma, la mujer del maquinista abre la puerta y se asoma Pesa la caña bien bandole, bandole, pesa la caña bien bandole, bandole Si tú no sabes pesar, no te metes en tanto cura, tú eres un calabozo viejo que aguas de botar basura Pesa la caña bien bandole, 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 pesa la caña bien bandole, bandole Me hebi, ahí viene el cañero que dice ¿Qué dice? Pesa la caña bien bandole, bandole, pesa la caña bien bandole Pesa la caña bien bandole, bandole, pesa la caña bien Pesa la caña bien bandole, bandole, pesa la caña bien bandole, bandole, pesa la caña bien bandole, 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 band ¡Suscríbete al canal!